Que me lo vienes a ti, ¿verdad? Y de repente, dado a mi lapso de tiempo fuera del canal, te fuiste. Así que dale a ese botoncito rojo de suscripción, dale like, comparte el video y simple y llanamente coméntame cómo te fue en ese lapso de tiempo de mi ida del canal. Me encanta escuchar tu historia. Así que realmente aprecio cada uno de sus likes, de sus suscripciones, pues porque de sus vistas. O sea, aquí no hay nada que esconder. Si no es por ti, este canal no existe. Así que si deseas continuar viendo contenido, yo te invito a que pases la voz, compartas el video y te mantengas activadita, activado conmigo en el canal. Vamos a comenzar con tu lectura energética. Yo te invito a que te quedes hasta el final de la lectura para que podamos identificar cuál es el ángel, el arcángel, que va a estar contigo presente dentro de esta situación. Muy bien. Así que teniendo tu situación en mente ahora, categoría amor, si resuena en alguna otra categoría en tu vida, yo te invito a que así lo recibas. Muy bien. Así que vamos a comenzar. Energías para ti, querido Scorpio. Estamos con Scorpio. Wow, Scorpio, tienes aquí el sol. Buenas noticias, buenas nuevas. Tus ángeles te quieren indicar buenas noticias, buenas nuevas. Se acercan a tu vida para que tú realmente te regocijes, te regocijes, puedas establecer un momento de gratitud en tu vida. Ahora, veo aquí un gran consejo para ti y esto indica que tú puedes, puedes llegar a la meta que tú deseas, ¿sabes? Qué bonito porque vienen ciclos, los ciclos vienen y van, ¿verdad? Pero tú puedes lograr tus metas y tus sueños. El sol está brillando en esos momentos hacia ti. Y vamos a ver de qué se trata. Comenzamos. Energías que te rodean, Scorpio. Interesante, pues, porque lo que anteriormente te causaba muchísima ansiedad, esta situación específica, te causaba mucha ansiedad, pero ya viene el alivio. Viene el alivio porque ya te encuentras en la energía del 10 de espadas. Qué bonito, pues, porque veo aquí que a través de tu propia intuición estás dándote cuenta qué conflicto, qué argumento, qué conflicto interno deberías de continuar aceptando en tu vida. Qué personas realmente no merecen estar en tu vida, quién te está tratando bien, quién te está tratando mal. Veo que aquí tiene que ver mucho con tu estabilidad, ya sea a nivel monetaria, ya sea a nivel de compromiso. Estoy viendo aquí energías de una persona signo tierra. Y veo aquí que luego de un tiempo bastante arduo de lucha para poder recibir algún tipo de estabilidad, Scorpio, poco a poco veo aquí que como que te vas a ir, te vas a estar dando cuenta que en ocasiones la falta de comunicación puede ser el bloqueo. Entre tú, capaz y esta persona, entre tú y esta situación y veo aquí que es necesario para que tú recibas, continúes recibiendo las oportunidades que están aquí ya presentes para ti, para que tú puedas obtener este gran sol, la cual también pueda representarse en una oportunidad mayor. Si notas aquí tu energía se está proyectando como energía de tierra, tú pudieses estar proyectando esta energía en donde tú quieres la casa, tú quieres el carro, tú quieres lo material, quieres la estabilidad económica, pero no quieres estar con una persona que realmente no quiere estar contigo el 100% o que ha creado algunos límites en tu vida. Veo aquí alguna confrontación, algún tipo de conflicto interno, ya sea en tu vida interna, tus emociones, pero estoy viendo aquí que como que va a haber algún tipo de situación en donde vas a tener que hablar, que abogar, que opinar. Es hora. Es hora de ser sincera, sincero con tus emociones, ¿verdad? Y es importante que así lo hagas, porque veo aquí que a través de esta energía de la reina de pentáculos, esta energía se está pronunciando como una energía que es necesaria, que tú siempre te mantengas. ¿Por qué? Pues porque esta energía te va a ayudar a ti a decidir en qué estarás gastando tu energía. Si valdrá la pena el estar con una percepción errónea de esta situación. Entonces veo aquí que tus energías se meritan que tú puedas liberarte de lo que ya, de ese bloqueo. Y estoy sintiendo fuertemente que el bloqueo es la comunicación. Yo siento que algunos de ustedes inclusive están ahí como, lo tengo todo, puedo pagar esto, puedo mantenerme, puedo, pero quisiera. ¿Me entiendes? Veo que estoy sintiendo que lo que es la provisión, ser proveedor, en ocasiones no permita que tú realmente comuniques lo que tú sientes hacia esta situación. Entonces veo que comienzas a recibir algún tipo de alivio emocional. ¿Por qué? Porque existen unos conflictos pequeños, unos obstáculos capaz entre tú y una persona, tú y esta situación, en donde la gran sacerdotisa viene a ti como energía ya dentro de ti y te está dando la intuición que tú necesitas. Escucha bien, te está dando la intuición que tú necesitas para entender que tú has podido aprender tanto sobre tus propias experiencias, que este obstáculo va a ser pequeño, tú vas a poder sobresalir, vas a poder quedarte en lo alto sobre esta situación. Y entonces lo importante es que tengas el valor para tomar la posición que tú entiendas sin ofenderte, sin exagerar, sin de repente reaccionar, sino estar segura, seguro de lo que tú mereces y mantenerte en esa posición, pues porque esto tiene que ver mucho con tu estabilidad. Muy bien, de repente yo estoy viendo aquí que tú caes en cuenta, tú te liberas, llega la fuerza que tú necesitas para poder dominar esos pensamientos que capaz son impulsivos, pero tú los controlas y comienzas a elegir. Muy bien, de todas estas emociones, ¿cuál yo necesito abandonar? Porque no me está sirviendo, ¿verdad? Tú no quieres continuar atrapándote mentalmente porque tus pensamientos en ocasiones te mantienen cautiva, te mantienen cautivo a la situación, pero veo aquí un cambio porque tienes aquí la energía del dos de pentáculos que te está indicando, pero hay que concretamente comenzar a manejar tu tiempo más cuidadosamente, ¿verdad? Entonces, porque lo que sucede es que pudiesen estar sucediendo muchas cosas en esos momentos, ¿verdad? Tú estás haciendo lo mejor que tú puedes para poder mantener el control y capaz el equilibrio en tu vida, pero no podemos controlar las circunstancias externas, pues porque cambian, ¿verdad? Cambian constantemente, constantemente, así que mantener un estado balanceado y de equilibrio en donde tú puedas sostener todas tus responsabilidades y definir realmente lo que vale la pena en cuanto a tu energía, es muy importante pues para que tu mente no esté corriendo al cien, al cien, ¿verdad? Veo aquí unos cambios maravillosos, déjame decirte, si lo que no ves ahora en tu vida, si lo que ves ahora en tu vida no es agradable, esto va a cambiar. Tienes aquí una energía de mucha provisión, de mucha abundancia que quiere llegar a ti. Simplemente mantén la fuerza, mantén la perseverancia. Sí, sí va a haber conflictos, pero esos conflictos tú vas a poder sobrellevar con mucha gracia, con mucha inteligencia. Aquí viene hasta algún tipo de un perdón. Estoy viendo aquí alguna indicación de un signo de fuego sagitario, leo aries, y veo aquí que esta persona, aunque no le guste de repente la decisión que hayas tomado, pues porque capaz esta persona ya no tiene control sobre ti emocionalmente, pues déjame decirte que eso no es tu problema, ¿verdad? Yo quiero saber qué ángel te va a acompañar en esta situación. Lo que veo aquí definitivamente es que vienen buenas nuevas para ti. Buena fortuna, un nuevo amanecer. ¿Algo está cambiando? Yo veo que tu perspectiva hacia esta situación está cambiando. No vas a estar sola, no vas a estar solo. Tus anhelas están ahí, te están indicando, utiliza tu intuición o escucha el espíritu que te quiere hablar. Vas a poder sobrellevar esta situación. Veo aquí que tú mereces más de lo que estás recibiendo al momento, y vas a recibir las fuerzas que tú necesitas independientemente de lo que digan las demás personas. Pues mira, el ángel que te acompaña en esa situación es el ángel, arcángel Chamuel. ¡Ay, qué bonito! Yo te invito a que hagas una búsqueda angelical del número 5. ¿Qué significa el ángel número 5? Y veo que el arcángel Chamuel te está indicando, ámate, ámate. Amor propio es muy importante, te dice el ángel. También el ángel te está indicando que tu corazón está sanando. Y que este ángel va a estar ahí contigo para hacerte sentir un amor incondicional. Somos humanos, pasamos por experiencias muy arduas en nuestras vidas, buenas, malas. Todas esas experiencias, pues, nos hacen crecer. Pero sí deberíamos saber siempre que el amor incondicional siempre, siempre, siempre va a ser el de nuestro papito Dios. Y sus ángeles están ahí para acompañarnos, para recordarnos del amor maravilloso que nuestro Creador ha impartido hacia nosotros con dejarnos su espíritu maravilloso dentro de cada uno de nosotros. Te deseo mucho amor, mucha luz, que la paz de Dios y su espíritu te acompañe siempre. Vamos a ver cómo andan tus energías para la próxima semana. Muy bien, cuéntame, ¿resonará esta lectura en tu vida? Accesa a los videos en este canal, bajo tu signo en luna o ascendente, para que así puedas expandir esta lectura. Muy bien, te quiero mucho, recuerda proyectando tu propia visión. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!